La comunidad indígena Bribri de Cabagra en Buenos Aires de Punta Arenas organiza para este 15 de noviembre su Festival Cultural Indígena 2018, el cual ofrece para este año una agenda repleta de actividades que ponen de manifiesto las diferentes expresiones culturales que le caracterizan. Desde tempranas horas de la mañana habrá danzas, presentaciones musicales, medicina tradicional, talleres de artesanía, competencia de pesca formarán parte de este gran repertorio cultural. También los visitantes podrán conocer cómo sus ancestros cazaban usando armas rudimentarias tales como el arco, la flecha y la cerbatana. Habrá exposiciones sobre la habilidad antigua de moler en tumba para triturar granos tales como el maíz y el cacao. Además, durante este festival se darán a conocer una de las tradiciones más simbólicas de la cultura Bribri, la jalada de piedra, que representa la unidad y la lealtad cultural a los participantes a sus principios ancestrales. Sumado a ello, se dará a conocer su riqueza gastronómica, igualmente sus saberes cosmogónicos asociados a su entorno, sin dejar de lado el mítico diseño de las construcciones del usure, la casa cósmica de los Bribris. Este festival se originó en 1986 y fue promovido inicialmente por el sector educativo local, para resaltar y fortalecer la identidad cultural de la comunidad. Posteriormente, la Asociación de Desarrollo Indígena le dio soporte y desde entonces está al frente de la organización.